¡A todo Perú! Si ustedes, gobiernos regionales, municipalidades, necesitan hacer sus pistas, veredas con calidad y garantía, pues maquinaria y equipamiento es la solución. Maquinaria y equipamiento del Perú. Muchísimas gracias por estar de la mano con el programa A Todo Perú. Ahora sí, les teníamos guardada la última partecita de esta bonita entrevista con el gran maestro Don Luis Abanto Morales. Gracias maestro, un beso que Dios me lo bendiga. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, de su casita. Muchísimas gracias y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco más de nuestras glorias vivientes. Vamos, ahora sí y nos despedimos. Que Dios los bendiga y Sumiski se despide solamente hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Chau, chau! Y ahora que hablamos de Cajamarca, a ver si yo le digo Cajamarca, ¿qué cancioncita se le viene a la mente? ¿De Cajamarca? Bueno, este... Dios San Marca soy, señores, Dios San Marca soy, señores, no niego mi población, no niego mi población. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos llorarán. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos llorarán tu corazón. Matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos 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 lloran tus oj Una cosa así que espontánea. Así sale bonito, ¿no? Y nos llena la vida así de alegría. Claro, sí. De todos los lindos. Bueno, yo le quiero comentar algo, le quiero preguntar algo. ¿Cuál era la canción que más le pedía a la gente? ¿Qué me pedían? Cada canción tuvo su temporada larga, ¿no? Por ejemplo, me cuento un amigo que tú andas diciendo que nunca fui dueño de tu corazón. Esa canción la canté por mucho tiempo después. Matarina, matarina, matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón. Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón. ¿Tú sabes que una vez me preguntaron qué cosa quería decir matarina? Matarina, entonces yo le dije, matarina está dedicado a un pueblo que se llama Matara. Matara, que queda entre Cajamarca y caminando hacia Cajabamba. ¿Ya? Ahí queda Matara. Entonces, a las chicas dicen matarina. ¿Las matarinas? Claro. Claro, como una chica chiclayana, la dicen chiclayanita, trujillanita. Claro, y ellas eran las matarinas. Ay, qué bonito. Algo se aprende. Y otro de los clásicos, clásicos era pues el Cholo soy. Ah, sí. Cholo soy y no me compadezcan. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los Cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras. Arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando a mi llama. Y echará los vientos, la voz de Miquena. ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes que el Cholo es en alma y que es como piedra, sin voz, sin palabra. Y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal pizarro que mató a Tahuatlpa. Tras muchas promesas, bonitas y falsas, yo lo soy. Y no me compadezcan. Pero salió. Y la risita clásica, ¿verdad? María Santísima. Te agradezco, sinceramente te agradezco haber venido a Mi Modesta Morada. Y estamos haciendo Peruanida. Así es. Gracias a tu persona. El folclor sigue adelante, abriendo camino para la nueva era. Y entonces esperamos que tanto tú como este Modesto Servidor tengamos seguidores. Así es. Don Luis Abanto Morales, realmente para nosotros ha sido un gusto, un honor, una alegría tremenda. Como dije al inicio, un regalo de Dios. Un regalo de Dios compartir con usted, que nos regale este tiempo de lujo. Muchas gracias, muchas gracias a tu persona y a las personas que te secundan. Porque sin ellos no andaría nuestra canción. Sale bonito porque tenemos buenos técnicos que nos iluminan, que nos graban. Para que este tema salga siempre bien puesto. Porque nosotros así ponemos el corazón cuando lo cantamos. Así es, maestro. Yo quisiera, por favor, que a través de las cámaras, usted en esta ocasión especial que se viene el día de la canción criolla, mande un saludo para todos los peruanos y para todos los amantes de nuestra música criolla. Efectivamente, mi saludo cariñoso para todos los amantes a nuestro folclor nacional. Nuestro folclor nacional es tan amplio y tan variado como sus comidas, sus músicas. Y bueno, entonces, mi saludo para todos ellos. Que Dios los bendiga y espero que nos recuerden a nosotros con cariño como nosotros los recordamos a ellos. Gracias, maestro. Yo sé que todos ustedes están queriendo lo que yo también quiero. Así que yo lo voy a pedir y que llegue a todos ustedes. Regáleme un beso y un abrazo, maestro. ¡Ay, qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En la vida no ha sufrido por no ser correspondido. ¡Ja, ja, ja! Yo soy trujillano, cholito cantor, la chicha mi gloria, el rojo mi primor. Yo soy trujillano, cholito cantor, la chicha mi gloria, el rojo mi primor. Yo quiero bailar tontero como una trujillanita, yo quiero bailar tontero como una trujillanita. Que linda es mi tierra, mi tierra es mi amor, que linda es mi tierra, mi tierra es mi amor. Su arenita brillosa me quema como un candela. Yo lo soy y no me compadezcan.